Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, es un proyecto también presentado ya hace un tiempo, tiene que ver con un símbolo importante de este Mercosur y en realidad se deja en manos del Consejo del Mercado la posibilidad de llamar a un concurso. Me parece que como espacio regional, parte de su consolidación tiene que ver también con la construcción de nuestra simbología, ya tenemos bandera, creo que tenemos que ir construyendo la simbología que nos identifique en el mundo. Así que simplemente eso y que ese concurso pueda ser lo más amplio posible como para que puedan escucharse desde todas las voces de nuestros países mercosureños como para construir una canción que nos identifique, como dije anteriormente, frente a todos los países del mundo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias a usted. Vamos a pasar a la consideración del asunto. Los que estén por la afirmativa, sirven a expresar con su voto. Creo que podemos llegar a unanimidad en este sentido. Unanimidad. Muy bien. Gracias.